El establecimiento Erics Ample 2 ofrece alojamientos con aire acondicionado y conexión wifi gratuita en diferentes lugares de Barcelona. En los alrededores hay tiendas, restaurantes y monumentos. Los apartamentos disponen de televisión de pantalla plana, cocina y baño privado con ducha, y algunos tienen terraza. El registro de entrada tiene lugar directamente en los apartamentos, por lo que los huéspedes deberán consultar la descripción individual de cada uno de ellos para obtener la dirección y más información. Los apartamentos de Erics Ample 2 están bien comunicados en metro y autobús con el centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!